¡Ey, ey, ey! Son cosas bonitas, es que son cosas de amores La cara de todos los novios muertos, pinta los vintores Y es que son cosas bonitas, es que son cosas de amores ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Mi primo la respeta, esto es un cosa de amores La cara de todos los novios muertos, pinta los vintores Y me dijo, ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! No, 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 no! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!